Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Nathalie, por si no me conocen y son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y si es que les gusta este video, le den un mega like. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, vamos a estar haciendo una reseña de una paleta y sé que hoy no es viernes de probando paletas, pero esta paleta ya me la habían pedido pues varias semanas atrás y yo no la había traído por el hecho de que como Beauty Creation y esta marca sacaron colecciones y paletas así como que al mismo tiempo pues le di prioridad a las otras paletas, entonces esta la dejé para los probando paletas, ustedes saben que estos probando paletas no son específicamente de paletas que son nuevas en el mercado, sino por ejemplo si yo no he probado algo de BH Cosmetics o algo por el estilo, es un decir, en este caso la paleta, una paleta de seamless beauty, lo ponemos en los probando paletas y hablamos acerca de las fórmulas. Como les digo, no precisamente tienen que ser nuevos lanzamientos, hay veces que sí tocan nuevos lanzamientos y hay veces que yo veo una paleta y digo, ah, esta paleta se ve buena, vamos a presentarla y así sucesivamente. Pero bueno chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con el empaque como es de costumbre y es así como se ve su empaque, es un empaque muy muy bonito la verdad, al menos el color me gusta bastante, es un color palo de rosa, un color pues digamos nude y yo amo esas tonalidades, las adoro. Entonces me encanta el color de la paleta, me gusta que en esta parte de aquí dice Mónica Yacca, tiene una rosa por aquí, yo creo que este es el rostro de Mónica Yacca y aquí dice seamless beauty y trae algunos detallitos en la paleta para que se vean bonitos. En la parte de atrás tenemos la descripción de las sombras, si trae pigmentos prensados o no, no logro ver rápidamente si tiene pigmentos prensados, pero probablemente así sea. Y también nos dice que es una marca libre de cruelty animal, esta paleta dura 24 meses después de haber sido abierta, es un empaque reciclable y dice que cuando tú deseches o termines con esta paleta, la tires directamente a la basura. Contiene 35 sombras, es una paleta pues bastante grandecita, de hecho es una paleta que yo creo que es más o menos el tamaño de la de Jasmine de Beauty Creation, solamente para que tengan como referencia al momento de quitarle la paleta, la paleta, esta cosita protectora, la semi cajita como le digo yo. En la portada viene exactamente lo mismo que les mostré y en la parte de atrás viene una leyenda de Mónica Yacca y también la familia de Moni, su esposo, ella y su pequeño bebé que creo que se llama Luca y una leyenda de lo que ella quiere transmitir. Y también una pequeña leyenda de Sinless Beauty y al momento de abrirla, es así como se ve la paleta, trae un espejo de muy muy buen tamaño y de muy muy buena calidad. Este no viene protegido, pero sí vienen protegidas las sombras con este plastiquito protector, un acetato y es así como se ve la historia de color de esta paleta. Como les digo, ustedes ya la estarán viendo mejor en pantalla. Yo ya le metí dedo porque hice los swatches, los cuales también se los voy a dejar en pantalla para que ustedes vean cómo es que pigmenta. No son los mejores swatches porque traigo las uñas súper mega largas y no me es fácil tomar el producto sin dañar alguna sombra. Entonces no son los mejores swatches, pero puedo decirles que la fórmula se siente... Se sienten varias fórmulas aquí, las cuales son como cremositas, como tipo folio, tienen metalizadas y tienen tonalidades totalmente mate y también contiene dos satinadas que son 1992 y Coco son estas dos de aquí. Estas se ven más satinadas que metalizadas. Así que bueno, como lo habrán visto en otras reseñas y quizá en la misma reseña de Mónica... Bueno, no, sí, en la misma reseña de Mónica Ayaka, los nombres de esta paleta son referentes a su vida, a lo largo de su proyecto de YouTube, dónde comenzó, cómo comenzó, en qué ya comenzó. También tienen los nombres de su familia y también incluso aquí tiene a Renata, que creo que fue la primera tienda que la vio y la apoyó bastante. Entonces todo eso viene aquí plasmado, tiene su cita bíblica, creo que sí, cita bíblica. Y siento que es una paleta bastante bonita, es como les digo, es totalmente nude, es un rosa palo y trae detalles como doraditos, entonces la hace ver bastante, bastante bonita. Ahora vamos a pasar a la aplicación para ver cómo es que se ve. Como podemos ver es una paleta totalmente neutra con pops de color. Tenemos dos pops de color aquí regados y este conjuntito de aquí. Después todo lo demás ya son tonalidades, pudiésemos decir, totalmente neutras. Entonces voy a hacer un maquillaje que sea totalmente neutro. Y vamos, aparte de que ya se los debía, ya les debía maquillajes neutros porque últimamente como que he hecho muchos maquillajes coloridos. Ahora voy a hacer maquillajes en tonalidades café. Y voy a comenzar con Super Mom, que es una tonalidad, creo que es como guinda, más o menos un cafecita con guindo, algo así. Y me lo voy a llevar por, voy a hacer la técnica 50-50 y me lo voy a llevar por toda esta parte de la cuenca. Voy a comenzar con las tonalidades más oscuras y después las tonalidades más claritas. Uy, se ve muy, muy amoratado. No se ve como se ve en la paleta. Nada que ver, miren, nada que ver ese tono con cómo se transfiere aquí. Yo creí que se iba a transferir un poco más rojizo, pero se transfirió bastante amoratado. Vamos a ver qué tal funciona. Al menos la pigmentación puedo decirles que está bastante bien. Por el momento no la siento parchosa, no se ve nada parchosa. Y como les digo, se ve bastante pigmentada. Yo me estoy regresando varias veces a la paleta porque no quiero mancharme, entonces estoy agarrando de poquito a poquito con mucho cuidado. Pero yo sí creí que iba a ser otro tono de sombras. Tenía pensado otro tipo de maquillaje. Y creo que a la final de cuentas sí va a salir un pelín colorido por el tono que agarró. Es que no sé por qué. Si aquí yo lo veo bastante, bastante lindo. O sea, no lo veo morado como este tono de aquí. También pudiese ser que fue por el corrector, pero es el corrector que siempre uso. Raramente, sí me ha pasado, pero raramente una sombra agarra otro color diferente de la paleta con ese corrector. Entonces, esto siento que es una exageración porque es morado. O sea, yo lo veo morado. Ahora voy a tomar 2017, que es la tonalidad que está justo al lado. Y quiero decirles que las sombras son parchosas, lo normal creo yo, o sea... Dije parchosas, no. Polvosas. Son polvosas así, lo normal. No las siento tan polvosas. Entonces, yo creo que es lo normal. Voy a tomarlo y lo voy a aplicar a toquecitos. Y a toquecitos las sombras también se difuminan solas. Tomé una brocha pequeña porque todavía voy a usar otra sombra para difuminar esta que acabo de aplicar. Entonces, a toquecitos, a toquecitos. Esta es la primera vez que utilizo una paleta de Sinless Beauty. La cuestión aquí es que es una colaboración. Entonces, normalmente, cuando hacen colaboraciones las marcas, cambian las fórmulas de las paletas. Entonces, no sé si esta sea como tal la fórmula de Sinless Beauty o solamente es la fórmula que hicieron para la colaboración con Moni. Y por último, para difuminar esta parte de aquí de arribita voy a estar utilizando esta sombra que se llama Miracle que es una tonalidad medio Muff. Y con esa voy a terminar de difuminar. Aquí sí ya le voy a dar como que movimientos circulares más grandecitos. Ahora voy a tomar 1992, que es esta tonalidad blanca satinada de aquí. Y esta la voy a poner de lagrimal hacia adentro. Ok, esta sí es más polvosita. Sí está como que más sueltecita, como pueden ver. Pero tiene muy muy buena pigmentación. Y puedo decirles que la razón por la cual es polvosita es por el shimmer que tiene. Entonces, como pueden ver, no marqué mi cuenca súper bien porque en un momento más le voy a estar dando más detalle. Pero ahí está. O sea, nada más tomé una vez producto y ya. Pigmentó bastante bien. Esta es la segunda pasadita que le doy. Y sí, puedo decirles que sí me gusta esta sombra. Lo malo es que es parchosita y bastante, bastante parchosita, polvosita. Pero mientras pigmente bien, pues solamente nos toca como que tener cuidado de no mancharnos. Ya me realicé este ojo porque quería ver cómo iba a quedar. La verdad es que conforme el proceso del maquillaje no me estaba agradando mucho cómo quedaba. Sobre todo por la tonalidad morada. No era lo que yo esperaba. Pero bueno. Ahora voy a pasar a San Maguel que es esta tonalidad satinada de aquí y con una brocha planita voy a estarlo aplicando como si fuéramos a hacer un transversal en toda esta parte de aquí. Voy a tomar el dedo porque como que no se adhieren las metalizadas. Siento que... Uy. Siento batallar bastante con ellas para que se adhieran y para que se vean como tal. Estuve... Cuando estuve haciendo este ojo apliqué la tonalidad Free Day y la tonalidad Two Angels que es esta mentita de aquí. Y la fórmula es bastante cremosita. Siento que sí es como tal una crema. Pero lo malo es que no... No se adhiere y no pigmenta pues muy bien que digamos. Entonces ya veré cómo estarlas trabajando para que pigmenten. Les estaré haciendo tutoriales en Instagram. Porque la verdad no me gusta... No sentí que hicieran un gran trabajo. Aquí lo que estoy haciendo es regresar a la tonalidad blanca. Que como pueden ver por la base moradita que teníamos por debajo aún así limpié con primer transparente y toda la cosa y aún así siguió ahí el pigmento porque es un pigmento bastante difícil de sacar. Entonces aún así siento que se vio... Más bien aún así siento que se ve medio rosita por el hecho de la base. Entonces voy a aplicarme pestañas postizas. Voy a hacer lo mismo por la parte de arriba que por la parte de abajo. Y regreso para las conclusiones finales. Se suponía que no quería que llevara delineado este maquillaje pero el hecho es que estoy utilizando un pegamento negro y jolé odio los pegamentos negros porque te manchan por donde quiera. Prefiero mil veces los transparentes y por eso tuve que utilizar delineador negro. Pero bueno ese no es el caso. El caso es que el maquillaje siento que si salió bonito si me gustó pero no era lo que yo tenía en mente y siento que la recó esta sombra que se llama Super Mom que no es una sombra fea chicos es una sombra bastante bonita bastante pigmentada pero es que aquí yo la veo más guinda más entre rojiza café o sea guinda no la veo morada entonces probablemente la esté utilizando en algún otro maquillaje con lo que es el párpado ya sellado con polvo traslucido para ver si si pigmenta de la forma que se ve en la paleta pero bueno el maquillaje siento que resultó bastante bonito siento que se ve bonito no es lo que esperaba pero siento que quedó bien vamos con la paleta que es lo que realmente importa y yo siento que el empaque es un empaque bastante bueno siento que es estándar en las paletas económicas no Renata no Sinless Beauty es una marca económica se pudiese decir va entre pues no es ni siquiera media gama porque no llega a ser tan costoso o sea al nivel del costo de una de una marca de media gama pero pudiéramos decir que es una marca económica el valor de la paleta fue de $449 pesos yo la compré directamente en la tienda de Renata bueno mi cuñada tuvo que entrar porque a mi no me dejan entrar ahorita pero ese fue el costo $449 pesos he visto varias paletas de la marca de Sinless Beauty y yo únicamente de Sinless tengo unas brochas nada más es lo único que he probado de la marca paletas y todo lo nuevo que han sacado no lo he comprado no lo he probado y la verdad es que siento que algunas cosas si están como que subiditas de precio un ejemplo la paleta la paleta tiene una muy buena calidad pero siento que está algo elevada de precio yo sé que por la colaboración inflan un poquito más los números o el costo de cualquier producto que sea en colaboración pero $449 pesos se me hace costoso claro juzgando por los precios de sus otras paletas sí siento que esta está como que bastante infladita de precio está bien pues contiene más sombras de lo que habitualmente utiliza o pone Sinless Beauty en sus paletas pero sí insisto está un poquito costosa en cuanto a la calidad de las sombras chicos las mate siento que trabajaron bastante bien no batallé nada con ellas la sombra 1992 que es esta de aquí ya parece que voy a llegar al pan porque es bien polvosa no estuve utilizando muchas sombras como pueden ver creo que nada más utilicé como 5 a ver 1, 2, 3, 4 sí nada más estuve utilizando 5 5 de 35 o sea nada prácticamente no utilicé nada pero quería hacer un maquillaje pues no o sea de no meterle tantos colores y neutro para ustedes sí estuve probando otras dos sombras que como les dije fue 2 Angel y Free Day que son fórmulas en crema no entiendo la fórmula en crema y que sea que se vea tipo metalizada así cuando la aplicas en el rostro perdón en los en los párpados no da ese reflejo de luz que esperarías de una metalizada necesitaría investigar cuál es el fin de la sombra en crema tal vez que tu párpado se vea como que mojadito pero en sí por ejemplo pues no o sea ninguna de las dos sombras a pesar de que una es muy clarita y esta es como que más cobre ninguna de las dos pigmentó como yo hubiese querido que pigmentaran como me lo imaginaba y aparte siento que las fórmulas exageradamente cremosas o sea como estas que son crema literal si las aplicas y tienes muchos pliegues en tus ojos se pueden meter entre esas entre esos pliegues entonces no sé necesitaría probarlas necesitaría probarlas en los párpados ya habiendo sellado la prebase y no habiéndola sellado para ver qué tal funciona que a ver si se acumulan o no sé pero en sí o sea se me hace una linda paleta una paleta que yo pienso que se los dejaría a su consideración yo en lo personal yo no si la quería comprar por el apoyo a Moni pero o sea si se me hace costosa si es así como que o sea si está costosa y aparte porque varias de ustedes me la pidieron entonces dije ok la voy a hacer voy a hacer la reseña la voy a comprar y probablemente me guste lo que sí les puedo decir chicos es que la historia de color se ve muchísimo más bonita aquí en persona de lo que se puede ver en redes sociales entonces es una paleta básica con pops de color entonces pues qué les puedo decir chicos ya sería consideración a criterio de ustedes de acuerdo si ustedes ya han probado anteriormente sin los beauty si creen que lo que les acabo de decir esto ha sido todo por el video del día de hoy espero y les haya gustado mucho mucho bastante yo los dejo hasta aquí porque ya comenzó mi vecino a hacer ruido como que nomás me oye que hablo y comienza a hacer ruido entonces bueno no olviden que pueden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like a este video y compartírselo porque no a quien ustedes crean que le puede ser interesante este contenido yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video bye bye